Hola Bolivia, soy Alessandra Rampola y quiero contarles que voy de vuelta a Santa Cruz, ¿sí? El próximo mes de octubre, el día 22 de octubre específicamente voy a estar presentando mi conferencia Encuentros y desencuentros, allí en la ciudad de Santa Cruz Una charla interactiva para que vayan solos, en pareja, con amigos, con amigas, como ustedes quisieran Pero vamos a pasarla súper bien, aprender un montón, voy con mucho entusiasmo Así que, no se lo pierdan, nos vemos prontito y les mando un beso grande ¡Suscríbete al canal!